El gobierno en El Salvador utiliza una nueva estrategia para combatir a la pandilla más grande del mundo. La guerra que libran las autoridades salvadoreñas para doblegar a las peligrosas pandillas parece que no está dando resultado positivo. Y en gran parte por las acciones de los Mara Salvatrucha que han perfeccionado su logística y engrandecido sus reservas de armas. La guerra que libran las autoridades salvadoreñas para doblegar a las autoridades salvadoreñas para doblegar a las autoridades salvadoreñas y las autoridades salvadoreñas. La guerra que libran las autoridades salvadoreñas para doblegar a las autoridades salvadoreñas para doblegar a las autoridades salvadoreñas y las autoridades salvadoreñas. Lo que hemos encontrado en nuestra investigación es que el fenómeno de violencia salvadoreña es un tema más complejo de lo que parece. Porque estos son solo grupos criminales, son también estructuras sociales que son profundamente conectadas a las sociedades en el selva de Guatemala y Honduras. Y que son parte del costo que está obligando a miles de personas de los países norte-triangueles a migrar a México y los Estados Unidos debido a los niveles epidemicos de violencia que estos países tienen. En mi casa había problemas de alcoholismo, violencia familiar, tenía cinco o cuatro hermanos más pequeños que yo, éramos seis por todo. Yo era una de las mayores, yo tengo uno de mis hermanos menores que yo, él era pandillera. ¿De qué pandillas? De las 18. Mi hermano por cierto se metió en un grave problema por haberme metido en eso, entonces la solución era o te salís y te vas. El asunto ese era que al salirse ya estaba muy comprometida con la información y todo lo que sucedía ahí. A ellos no les gustaba el hecho de que yo supiera tanto dónde ubicar gente, dónde estaban los contactos de toda la gente del mundo que ellos manejaban y todo eso, yo lo sabía. Yo me he dado cuenta de que de 20 personas que estamos reunidas, por lo menos yo que fui pandillera en ningún momento, quiero que uno de mis hijos llegue a eso y cómo he trabajado y cómo me ha dolido eso. La mujer dentro de las pandillas sigue teniendo un rol más secundario, se le designan tareas más de campo y no de dirigencia y que eso ha implicado también que en algunas ocasiones para ganar esa entrada a las pandillas signifique desde abusos brutales de violencia hasta violaciones grupales. Las personas están haciendo un saludo de violencia, las personas que están involucradas en las gangas, así que algún tipo de inversión social muy fuerte debe tener lugar en los territorios, en los urbanos marginales donde la mayoría de la violencia está tomando lugar. Sí, ya cuando la extorsión es a grande escala, digamos en el tema de pandillas, donde no solamente tienen una víctima sino tienen varias víctimas a las cuales se extorsionan, pues estas estructuras se componen de mucha gente y muchas de estas personas pues al final el hecho de ir a cobrar una extorsión requiere o le simboliza un pago por pertenecer a la estructura y hacer los cobros de la extorsión. Las condiciones de precariedad tan profundas que prevalecen en el sistema de prisiones de la región es una motivación enorme para que la extorsión venga a ser una especie de compensación, porque la corrupción lógicamente vive de la precariedad, se nutre de eso y en ese sentido la extorsión lo que es es una respuesta social a ese tipo de fenómenos. Tenemos un promedio de 5 mil muertos por año por efectos de violencia, la mayor parte jóvenes, más los que tenemos privados de libertad. Esa fuerza productiva que le resta a la sociedad y en lugar de que estos contribuyan al desarrollo económico del país se te convierte en una carga económica y social que tú tienes que sostener. No es una acción exclusiva de la pandilla, es una actividad mucho más generalizada. Se aprovecha medio mundo de esto, porque el fenómeno de tanta violencia en El Salvador y tanta actividad delictiva también genera un nivel de desorden en el funcionamiento del sistema de seguridad y de justicia. Como respuestas al fenómeno de las extorsiones no solo está la persecución penal, sino también el fortalecimiento del tejido social. Y con ello estamos hablando de fortalecer las capacidades de presencia del Estado. Se está aceptando socialmente cada vez más una extorsión que viene a llenar vacíos que el Estado no está proveyendo. Lógicamente esto con un efecto sumamente perverso, que es el que es un sistema no institucional, no garante de ningún tipo de derechos ciudadanos, sino regido por la violencia. Lograr sustituir la necesidad de recurrir a la economía ilegal del crimen para la sobrevivencia de las personas, sino digamos de los grupos, entonces será posible combatir el problema de una forma lógicamente menos violenta. El problema no será resolvido por el uso de la violencia, por la destrucción de este nuevo enemigo que ha sido creado. Pero en realidad tiene que ser tratado como el fenómeno social que es como un fenómeno complejo que es, por supuesto, reconocer que hay mucha violencia de la violencia que tiene que tener en cuenta también. La violencia de la violencia